Hola, hola aventurero Bienvenido de nuevo al canal Aventuras y Asado Si esta es tu primera vez aquí Me llamo Pilarce Y te doy la bienvenida Estamos hoy en el muelle Skyway en Tampa Este muelle es famoso Porque hace unos años se cayó Y entonces decidieron Con el viejo Hacer un muelle para pescar Y el nuevo está allá, ese es el nuevo Entonces, estamos hoy a ver si cogemos unos tiburones Venimos el familión completo Ahí está Karel Tratando de coger casnada Para los tiburones Y ahorita vamos a formar ahí la jodera Con el domino Porque imagínate Un cubano sin domino Aquí hay que gozarla A la otra chopita Tremendo atardecer señores En Tampa, mire que belleza Estamos en el Skyway Vamos a pegar tiburones hoy La tropa está allá atrás Mírala allá atrás Ah, ustedes vinieron a pescar o vinieron a relajarse Y que están comiendo Ah, con croquereta Con croquereta Croquina de pescado y chipula pica Wow Así, hasta allá vengo a pescar Tenemos tres cañas en el agua A ver que pasa A veces pescado a las tres Bueno, uno tiene vivo Y los otros dos con cabeza de pescado Vamos a ver como sale Lea En la pesquería hoy Yo pienso que salga bien En la pesquería ¿Qué están picando? Quien lo que pica el tiburón Es buen domino Está picando el camarón El que tranqui tenga el doble nueve Se jode Vamos a coger la cabeza De este animalote Este es la cabeza de Maccabi La vamos a coger A ver si cogemos un tiburón Desearme suerte Suerte puti, suerte Y ahora a esperar A ver A ver qué pasa A ver 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 Señores Segundo de la tarde De la noche Es para allá A ver Casi no puedo aguantar Enganchado Eso Eso ¿Vale? Sí ¿Vale? No No Pero Es que son muy grandes Pero yo lo vi saltando Yo lo vi saltando ¿Eh? Oye, cuando recoges a la cama y recoges ¿Qué dice? No 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 El pescado está caminando Tú no puedes hacer nada cuando el pescado está caminando Bueno, señoras y señores En la noche del día de hoy Aparte ¿Cómo en la noche del día de hoy? ¿La noche del día? Bueno, en la tarde del día Deja de estar acá mi video En la tarde del día de hoy Tarde noche Lo único que hemos pescado es un cansancio Porque no hemos cogido ni esta clara perdida Mira cómo está ese ¿Cuántas? Mira, tienen una Dos ¿Este de ustedes también? Tres Tres Y no han cogido Ni un camarón perdido Que se les enganche Ven El mar está tan prieto como nuestras esperanzas de coger un pescado Mira la vieja Esa fue porque trajeron a la vieja Esa fue porque trajeron a la vieja Esa fue porque trajeron a la vieja Esa es porque trajeron a ella Mira Esa es porque trajeron a ella La suela lo único que dan es eso, muchachos ¿Soy? ¿Estás cansada? Sí, cansada Soy ya No nos pide ¿Qué es lo que te le iba a decir a William? Que estamos cansados Que ya nos vamos Díselo a la vieja Mira, dice la vieja que se quiere ir Que estamos cansados Que ya nos vamos Y puso que estamos Aquí nadie dijo Habla en primera persona de singular Que nosotros no nos Estoy cansada ¿Qué quieres hacer? Que irro por la casa Que tengo los pies encima Fíjate que hoy va a ser la primera vez que ella va a dormir Y yendo con Dios maneje para la casa Sí Oye Mira, ¿tú sabes lo que dijo? Que hagas como tú siempre haces en todos los otros videos Que vayas a comprar un pescado y te tiras una foto Así mismo ¿No es verdad? Dile ahí Este fue lo que cogimos el viernes Dí que es lo que él hace siempre Coge los pescados, los compra y se tiene una foto como si lo hubiese pescado No, pero él siempre no hace eso, ¿no? Dile lo que yo te digo que digas A ver cómo era A ver cómo era A ver cómo era Dice A ver cómo era Era la idea Después se iba a matar Eres penca Mira, porque esto baja de 99% a 88% de batería, ¿sí? Dile la luz fuerte también Ahí Alberto ¿Qué tienes que decir para nuestro video de YouTube? Hemos tenido una tarde-noche espectacular Hemos tenido bastante acción Niño, hay que hacer guataca Hemos tenido bastante acción ¿Qué le haces? Bastante acción Vimos hasta un delfín Eso fue lo más emotivo ¿Ya entreviste al tipo? A ver señor ¿Qué usted cree de la experiencia? Te traje a pescar, no te puedes quejar Me trajiste a pescar ¿Te traje a pescar? Tú nunca en tu vida habías pescado Te dije que vi un video en TikTok y eso cuenta como experiencia No hombre, no, ¿qué va? Eso es como cuando tú pasas un curso Eso es influencia de pesquería, no saben pescar Uy, a ver Ese cree que la práctica es la única que te enseña Claro, mera, mera, aventura y asado Voy a ver ¿Duna, qué tú tienes que decir? La vieja tiene más entrevistas La vieja... Venga, apúrate Bueno, a la gente que siga aventura y asado Le voy a hacer un grupo Un canal de YouTube a la vieja Para que vayan y la sigan Para que vayan y la sigan Yo estaba diciendo, espérate, se me fue Porque ya les he hecho Que sigan... Que sigan... Que sigan, no Que sigan en aventura y asado Porque de pesquería no saben nada No pescan nada A la aventura hicimos Lo que no nos trajeron nada a pasar Bueno, yo traje de la cocina No trajeron en la cafetera ¿Y qué va a pasar el café? Cuchiche, dile, me quedo No, yo no sabía que tú lo leas pasamos No, me lo dijo William A mí se me quedó No Bueno, caballero Lamento informarles Que sigan siguiendo a... Que en algún momento Él les va a coger un pescado Tengan fe Cada vez que se engancha uno Se corren Y enseguida se van Se comen la carne y se van Así mismo eso Yo no sé qué quieren Eso es nada Que no... Que no sabe pescar Mi gente Mi gente aventurera, les digo Si van a ir a pescar Dejen a la suegra en la casa Y a la prima tóxica Porque caballero Así no se puede pescar Tres pescados Se me han ido ¿Por qué? El oleaje El oleaje El oleaje Duro Los chinos se llevaron los pescados Ah, los chinos se llevaron Los chinos están cogiendo camarones, chicos Y te digo a ti que no es fácil La suegra en la casa Y la prima tóxica Para allá, para allá Lejos Bueno, mi gente Hasta aquí la pesquería de hoy Se nos pegaron tres tiburones Pero se nos fueron Hay que seguir intentando Tenemos que mejorar la táctica Por lo menos no se partió el anzuelo Ni el cordero este viaje Ya saben, mi gente Nos vemos en la próxima aventura Si